Hola, mis queridas amiguitas y amigos, aquí me tienen de nuevo compartiéndoles otro video. En esta ocasión voy a hablar de dos vitaminas que son de suma importancia para nuestra salud. Debido a que cuando tenemos déficit de estas vitaminas es cuando comenzamos a sentir dolores en nuestros huesos. Se nos comienzan a inflamar las articulaciones, nos duelen las rodillas, la cadera, la espalda. Se nos comienza a hacer sarro en los dientes, se nos comienzan a hacer las arterias, se nos calcifican. Empezamos a desarrollar piedras en la vesícula, piedras en los riñones. Bueno, hay muchísimos problemas de salud relacionados con el déficit de estas vitaminas, mis amiguitas. La vitamina K2, esta vitamina es tan importante para nuestra salud debido a que esta es la vitamina que se encarga de sacar el calcio de donde no debe estar y llevarlo a los huesos. Cuando nosotros no tenemos esta vitamina, no la tomamos, el calcio que nosotros tomemos no se va a ir a los huesos, se va a ir a la vesícula, se va a ir a los riñones, a las arterias y va a causar problemas grandes. Y no solamente eso, sino que va a causar un déficit de calcio también porque los huesos se van a comenzar a hacer, vamos a padecer de osteoporosis. Así es de que es importantísimo tomar la vitamina K2, pero esta vitamina no se puede tomar sola. Son dos vitaminas que trabajan juntas. La vitamina D3 y la vitamina K2 siempre tienen que ir juntas para que pueda absorberse bien el calcio y llevarlo a los huesos. Porque cuando este calcio, comenzamos nosotros a padecer de los huesos, no solamente nos van a doler, sino que nos vamos a empezar a encorvar. Usted ha visto personas ya mayores que caminan a 100 corbaditas, ¿sabe qué? Es por déficit de estas dos vitaminas, por eso es importante tomarlas. Pero supongamos, mis amiguitas, que usted no tiene la vesícula. Cuando una persona no tiene la vesícula, va a ser un poquito difícil de que pueda absorber estas dos vitaminas. Entonces, lo que necesita es tomar probióticos, porque tomando los probióticos va a poder absorber estas dos vitaminas. Los probióticos son bacterias amigables. Son las bacterias que ayudan para que se nos pueda reforzar la flora intestinal y se puedan absorber bien los alimentos y las vitaminas. Así es de que es importante que la tome si usted no tiene vesícula y aunque tenga su vesícula. Porque los probióticos los necesitamos todos, incluso dice aquí que hasta los niños lo pueden tomar. Así es de que son muy, muy necesarios los probióticos cuando tomamos vitaminas también, porque de esa manera se van a poder absorber y vamos a poder obtener los beneficios. La vitamina K2 y la vitamina D3 se pueden comprar también así ya, ya vienen juntitas, revueltitas aquí ya. A mí me gusta comprar este suplemento que trae la vitamina K2 y la D3 juntas y es en líquido. Me gusta tomar mucho las vitaminas en líquido porque son más fácil de absorberse. Cuando las tomamos en tabletas, sobre todo las tabletas son bien difíciles de digerir. Si usted toma vitaminas, tómelas que vengan en cápsulas porque la cápsula es de gelatina y se disuelve rápido cuando la tomamos y se pueden aprovechar mejor. Pero cuando viene en una tableta así dura como una piedra, esa usted se la toma y al contrario que le puede perjudicar en vez de hacerle bien. Así es de que yo siempre recomiendo que tomen sus vitaminas o suplementos que sean en líquido para que los puedan aprovechar mejor. ¿Ok, mis amiguitas? Bueno, estas vitaminas, mis amigos, las pueden comprar en el Vitamin Shop, en la Whole Foods, en Sprouts, en eBay y Amazon. ¿Ok? Las pueden comprar donde quiera, venden vitaminas. Les voy a dejar los nombres ahí en la cajita, abajo de donde va a estar el tema del video. Ahí váyase para abajito y ahí va a ver el nombre de los suplementos para que los pueda tomar. ¿Ok, mis amiguitas? Y sobre todo, pues si toma medicamentos, consulte a su médico. ¿Ok? Pero es muy bueno, muy importante tomar estas vitaminas porque se dice que el 70, 80% de la población mundial tiene déficit de estas vitaminas. Por eso es que cuando se hace viejito, se encorva y comienza a perder la fortaleza en sus huesos y se quiebra muy fácil la cadera y acaba en silla de ruedas. Así es de que si no queremos nosotros envejecer con esos problemas de salud, cuidemos nuestra alimentación, tomemos los suplementos, las vitaminas que necesita nuestro cuerpo y de esa manera nos vamos a mantener saludables aunque estemos ya viejitos. ¿Ok, mis amigos? Bueno, muchísimas gracias por mirar mis videos, por suscribirse a mi canal, por darles like. Yo seguiré subiendo videos donde les hablaré de diferentes temas. Recuerden lo que les digo, mis amiguitas, nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.